De repente no sienten esta presión de quiero mandar a la chingada a este güey e irme por mi lado y tal, pero un montón de gente, contratos, ejecutivos, dependen de esta relación. Yo creo que nunca pensamos en tanto de que vámonos a la chingada, o sea, siempre tenemos presente que hay gente que trabaja con nosotros. Igual no te gusta, pero te funciona. Nos pasaba, perdón, carnal, en el Mascar Brothers Show Center, había gente, por ejemplo, que nosotros estábamos en el Mascar, en el Grande, y estaba el segundo piso y el de abajo era el Chirris. Y había gente que no mames, me caga fulanito, este artista, este comediante o X, por decir algo. Pero no mames, se está atascando. Está chingo, güey, no venimos a ser amigos, ¿no? Yo creo que como decir vas madurando y vas ponderando las cosas. ¿Esto me funciona? Como decía alguien, no te quiero ver hasta que te necesite, cabrón. No vuelvo a trabajar contigo hasta que te necesite. Hasta que te necesite. Y al final no es una postura egocentrista. Al final del camino te plantas mejor, dices voy a tomar mejores decisiones, no voy a pelear con todo el mundo, menos con mi hermano. O sea, él y yo hemos hecho cosas diferentes. Yo hice una serie que se llama Chavo Rucos, él hizo el Junior. Ay, no, ni nada. Y este, y al final. Obras de teatro. Obras de teatro, me explico. Y así cada quien hace sus cosas. Creo que ha sido lo sano el estar juntos en proyectos y estar fuera. O sea, cada quien en los... ¿Cómo te fue, carnal? Bien, chingón, órale. Tenemos nuestro stand-up, por ejemplo. A mí me contratan luego solo y a ti de su stand-up. Y luego hacemos los dos. Próximamente haremos uno nuevo. O sea, hacemos stand-up. Pero, por ejemplo, empieza Freddy y cierro yo. Queremos hacer uno que se va a llamar... No digas la fórmula, güey. No, ¿por qué no? Pues ya lo dijimos y les consta, ¿no? Porque somos hermanos. No, pero como ustedes nadie. Stand-ups vamos a hacer. Y entonces vamos a poner acá una luz y acá vamos a estar los dos. La neta, en el stand-up. Antes todos estaban en el prosenio. Y entonces nosotros decidimos abrir el telón. Y con lo que había en los teatros, sin ninguna escenografía, una genie, una escalera, un case o lo que sea. Un rack. Un rack. Un rack. Y se ve bien padre. Y luego lo empezaron a hacer todos los dos. Ya lo juro. Pero dices, órale, ahí está. Es para todos, cabrón. Y nosotros aprendemos de gente también. Para todos. Y también aprendemos de mucha gente. Porque ahorita está el pedo de que si los comediantes, nosotros, los que estamos en televisión. Que si los influencers, que cada quien sus Barbies, ¿no? Está bien, bravo por los influencers. ¿Por qué no dices cubas? Cada quien sus cubas. Es que tiene, es que no toma, cabrón. Es que no digan eso. Está evitando ese lenguaje. Yo soy triple A. Ok, ok. Porque estoy haciendo mi luchita. Para no tomar. Para no tomar. ¿Me la prestas? ¿Cómo me encantaría? Claro. ¿Me la prestas la puedo usar? Es tuyo, amigo, claro. Gracias, te amo, güey. Me encantaría tomarnos unas cubas con usted. Contigo a mí sí se me antoja muy bien. Sí. Yo contigo sí me he echado unas cubas. No, tú y yo sí nos hemos echado. Y hemos platicado mucho, mucho como pericos, ¿te acuerdas? ¡Ah, cabrón! ¡Vámonos, 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 cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? José Eduardo, ¿cómo has cambiado? ¡Vinche Freddy, te amo! ¡No mames! ¡Ve, quédense siempre, por favor! Es porque llevamos siete temporadas al aire con relatos macabrones. ¡Macabrones!